Pero la verdad es que yo me coche a Paz muy contento porque tengo la gran suerte de tener muchos amigos chapanecos y ha sido tanto el cariño que me han dado tantos chapanecos que la verdad es que siempre dejo un poquito de mi corazón en Chiapas. De verdad estoy muy contento de estar aquí. Gracias. ...tribunales electorales locales junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo he dicho varias veces pero no hay ninguna duda. Nunca había habido en la historia de los tribunales electorales tanta cercanía como la que hay ahora entre el Tribunal Electoral Federal y los tribunales locales. Hoy se puede hablar según la verdadera judicatura electoral nacional. No tengo duda ninguna. La prueba evidente de eso es cuando hace unas semanas se ha firmado un acuerdo para crear una carrera judicial nacional donde va a haber justamente certificaciones entre otras del Centro de Capacitación Judicial Electoral de nuestra escuela judicial. Pero bueno, en fin, no vine a hablar de esos temas. Vine a hablar un poco del tema de justicia abierta. Miren, yo quisiera derivar en tres cuestiones fundamentales que pueden ser como lo que reflexionan. Por ejemplo, temas administrativos, temas judiciales y por supuesto también cuestiones que nos acerquen, digamos así, más con la ciudad alineana. Quiero decir también que el tema de justicia abierta y poder judicial es verdaderamente uno de los temas más importantes y en los que tenemos que trabajar todo el mundo constantemente. De hecho, la Carta Iberoamericana sobre el Gobierno Abierto dice una frase que a mí me parece de verdad muy, muy interesante. Fíjense, dice el Poder Judicial, dice la Carta Iberoamericana del Gobierno Abierto relacionado con el tema del Poder Judicial, dice es uno de los espacios donde mayor impacto puede tener aplicar los milagres del gobierno abierto. En el Poder Judicial hay una cultura de la reserva, bajo la movimiento de la autonomía e independencia. Está diciendo la Carta Iberoamericana del Gobierno Abierto, es donde más hay que hacer chava, en pocas palabras. No, pues hagámosla, ¿no? Nos está planteando justamente el error que empecemos a trabajar. Los temas administrativos yo creo que se simplifican en una fórmula. Simple y sencillamente, la manera en la cual las instituciones públicas gastan el dinero público tiene que ser radicalmente transparente. No hay que dudar de eso. Es decir, la forma en la que se gasta el dinero tiene que ser constantemente vigilada. El ojo, digamos, del escrutinio público tiene que estar evidenciado en cada momento. Y por eso justamente es que podemos crear cuestiones que pueden ser muy fáciles y que nos pueden recordar. Por ejemplo, ¿podemos transmitir por Internet las cuestiones que hacen a las sesiones del Comité de Transparencia, del Comité de Adquisiciones y Obra Pública, a los cada uno de los comités que vayan sesionando? ¿Por qué no podemos transmitirlas por Internet? ¿No? No existe ahora la de estas formas. Antes era muy difícil, ¿no? Se necesitaban las conexiones a Internet que eran complicadas. Esto ya los jóvenes a lo mejor ya no lo compieron. Bueno, se necesitaban cámaras muy complicadas y caras. Pero ahora con un celular estamos transmitiendo, como dicen ahora, se periscopean, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no lo podemos periscopear? ¿No? ¿Están de acuerdo? A ver, ¿y qué es tan simple? Y entonces la gente se va a dar cuenta exactamente cómo se están tomando las decisiones respecto del gasto público.